Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia reorganizó su cúpula militar en Ucrania. Designó a un general que comandó las tropas en Siria. Alexander es señalado como el nuevo primer eslabón en la cadena de mando de la invasión. El Kremlin busca lograr algún éxito tangible antes del 9 de mayo. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información y recuerde dejar un me gusta también solo para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia ha reorganizado la cúpula militar que dirige las operaciones en Ucrania para tratar de mejorar la coordinación de sus unidades sobre el terreno, según difundió la agencia EFE. El Kremlin ha designado al general Alexander con experiencia previa en Siria como primer eslabón de la cadena de mando para dirigir la invasión, indicó esa fuente al canal público que no revela su identidad. Nacido en 1961, se unió de joven al ejército de la Unión Soviética. Tras ascender varios rangos, recibió la orden de mérito militar en el 96 y luego de su destacado rol en el conflicto en Siria contra el yihadismo en alianzas con las fuerzas de Bashar al-Assad, recibió el título de héroe de la Federación de Rusia. En 2020, el presidente ruso Vladimir Putin lo ascendió al rango de general. El ejército ruso ha mantenido hasta ahora diversos grupos operativos con mandos independientes y 44 días después de comenzar las arremetidas en Ucrania no ha logrado cumplir sus objetivos ni tomar grandes ciudades del país ni está cerca de tomar la capital Kiev. Por el contrario, en las últimas semanas anunció un repliegue para concentrarse en el este del país. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...de los propios ataques que sufre, atribuyéndolos a maniobras de falsa bandera para ganar apoyos internacionales. Moscú aseguró que las Fuerzas Armadas rusas no tenían misiones de fuego en la ciudad de Kramatorsk, algo que volvió a reiterar en su parte diario el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la estación de tren de Kramatorsk con un misil táctico TOTK-U. Son utilizados únicamente por las Fuerzas Armadas de Ucrania. ... ... ... ... ... Con esta la idea, los nacionistas de la batalla de la ciudad de Dyrga-Chi, después de que hicieron videos de videos de los edificios de los edificios y muchos por los死os para transferir a las personas más informática de la información. En esta acción se ocuparon los representantes de los informáticos de los informáticos. El rey de la Los aerosolos hicieron un golpe de ráqueto en el área de Belgrado, el objetivo de guardar el producto de la planta de nofeproducto. En el resultado de la lanzamiento de la ráquetas, los reservados fueron accidentados y se agarraron. Quiero decir que desde el objetivo de la planta de transporte de transporte de nofeproducto. No hay relación con la nofeproducto de nofeproducto de nofeproducto. Conocenemos a Emilio Blasco, profesor de Relaciones Internacionales y director de Global Affairs en la Universidad de Navarra. Emilio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Las esperanzas de un acuerdo básicamente se desvanecieron cuando empezaron a conocerse las imágenes y las situaciones registradas en Bucha. ¿Usted cree, Emilio, que esa vía ya está cerrada definitivamente? La negociación puede entrar de nuevo a ser considerada, no ahora. Lo que necesitan ambos países, y especialmente Rusia, es poder tener bazas para cuando se llegue a una negociación poder negociar con fuerza. Hasta ahora hemos visto más bien una posición no buena con errores por parte de Rusia. Esa distribución de fuerzas explica su interés ahora de concentrarse en el este, de ganar espacio. Y la duda es de lo que vaya a conquistar o de lo que vaya a tomar posesión con sus tropas, cuánto de eso querrá quedarse, cuánto simplemente es un avance que luego a la hora de negociar podrá ofrecer a cambio. Y básicamente se están concentrando, según al menos inteligencia británica, y según también lo que ha dicho el mismo Vladimir Putin, en el este, en esta región del Donbass, la mencionaba, que es una región en disputa desde 2014, cuando comenzaron a subirse los ánimos allí. Según su análisis, Emilio, ¿qué va a pasar en el Donbass? Bueno, ahí está Rusia intentando ampliar su control, y también en el sur, en la parte de toda la zona del litoral con el Mar Negro. Ahí ya está, más allá de Crimea, y lo normal es que las tropas rusas también ganen espacio en el sur, en el este y en el sur. ¿Cuánto del sur pretende realmente tomar e incorporar a su zona de absoluta dominio? Está por ver, está la ciudad de Odessa, es importante. Hasta ahora Rusia ha mostrado cierta dificultad para tomar una ciudad grande, lo hemos visto en Kiev, Odessa es más pequeño, pero puede intentarlo. Lo que digo, la duda es si ese espacio, sobre todo en el sur, sería más como un premio pensando en una negociación, aunque luego lo puede dejar a cambio de que Ucrania, por ejemplo, reconociera la independencia del Donbass o la incorporación del Donbass a Rusia. Usted lo ha mencionado, parece que no le ha ido bien a Rusia en partes que no sean del este, en el centro, en el norte, de hecho, pues ha salido ya de algunos lugares, pero en el este hay fuerzas separatistas rusas, sabemos que ahí Vladimir Putin puede contar con un apoyo importante. ¿Cree que esto puede ser decisivo a la hora de que Vladimir Putin pueda hacerse con estas zonas? Si eso ayuda, ayuda también en limitar la guerra al este, la intención inicial de haber invadido el país por diferentes lugares, con frentes separados entre ellos, se demostró que fue un error, porque no esperaba encontrar Rusia en la posición que tuvo, ahora concentrarse en una misma dirección todas las tropas, van a poder aumentar su poder de fuego, también los ucranianos van a poder concentrarse ahí, no van a estar dispersos teniendo que defender el norte, el este, el sur, y también con esa ayuda militar que está recibiendo Ucrania hace que, la previsión es que esto va a durar, va a durar tiempo, desde luego meses, siempre estará ahí la idea de cuándo se puede llegar a un alto el fuego, pero desde luego ambos países, especialmente Rusia, necesitan una posición de fuerzas desde la que negociar, y todavía no la tiene. Emily, ayer estuvo en rueda de prensa el señor Stoltenberg, él decía que se va a reforzar la OTAN y que también se va a fortalecer en la zona este de la alianza, ¿esto qué puede significar para la relación entre Occidente y Rusia? La relación se va, ya está muy rota, y desde luego da idea de que no se va a arreglar. Esa presencia es de más tropas de países miembros de la OTAN en esos países que pertenecen a la alianza y que son límites, alguno de ellos tiene frontera directa con Rusia, y desde luego enfocamos una situación larga de desconfianza y de mala relación con Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!